Y con Asue Niji no Melody En el último capítulo Fue Sentada no sé qué Emma-chan Y Fue muy bonito la verdad Nos cuenta cómo Emma Llegó a Japón Desde Suiza Quiriendo ser una idol Le gustaban los idols Dice que ha visto un montón desde que estaba en Suiza Le encantaba, llamaba la atención Dijo quiero estar en Japón y quiero ser En una school idol Me gustó como nos cuenta la historia Un poquito así, cortita Pero nos cuenta un poquito la historia de nuestra cría Emma De que es norteña Norteña en el sentido Normalmente se es mal Pero en el sentido de que le gustan las cosas del Prado Es más bien una chica De De campo y todas esas cosas No es que me refiero a norteña Es que es norteña, le gusta las cosas Lo hace con el hermano, no En fin Nada más llegar a la escuela La pregunta Aparece una chica sexy Hermosa De pelo azul Con una miradita Que le pega a Karin Perdón, que le pega a Karin Mierda, ya lo he dicho Que le pega a Emma De A esta Me la culeo Tórica Nuestra querida Karin Chan Que se me cayó del podio Ya lo explicaré por qué Pero se me cayó del podio Mi querida Karin Pero bueno Quitando eso Me encanta Como empieza a conocer A Emma Karin Empieza a presentar las cosas En plan Le dice De que trabaja Que se me ha esforzado Las dos juntitas De hacer Tijeras Digo De De hacer sus sueños realidad Eso, eso Eso es lo que quería decir Pero Pero nada más Deja la realidad Al final La que van cumpliendo Las dos Sus sueños Una Emma Llega siendo idol Y Karin Llega siendo una top modelo Que Madre mía Cualquiera Cualquiera Es fan de Karin Porque hasta la misma mente Dicen Eres Karin Chan Soy tu fan Y ya Las hijas de las dos chicas Pero bueno Que es famosa Yo sigo diciendo Que es famosa Karin Y dice No me gusta la multitud No, no Para nada Karin Para nada Para nada Te gusta la multitud Para nada Es modelo Y no te gusta la multitud Claro Y yo soy Batman Y no me gusta Salvar a la humanidad A ver Me gustó La canción de Emma Si no fue La memoria La bella patria Buenísima De verdad Yo como lo he dicho Las canciones de Emma Van de menos a más De la primera canción De Evergreen Hasta la última Que ha sido esta La bella patria Ha ido aumentando Para mí personalmente Ha ido a la mejor O sea La segunda canción Me gustó más Que la de Evergreen La tercera Me gustó más Que la segunda Y esta cuarta Me gusta más Que la tercera O sea Me encantan Las canciones de Emma Que van a más Las demás De menos a más En mi opinión Y ya está bastante bien La verdad Me ha gustado Me ha gustado La verdad El baile de la bella patria Como se graba el MV Que yo también me quedo relleno Diciendo ¿Quién ha grabado los MV Y con qué ángulo Y todo? Y después dice He sido yo Reina Yo lo he hecho Lo he grabado Y lo he edito Yo en plan de Ah ok Gracias Reina Gracias puede expresármelo Con una cara sonriente O alegre O todo Que al menos He expresado una cara De frunciar el ceño Al menos He expresado una cara Yo no sé Que sé Al menos Pero bueno Y eso La que hace la edición En este caso El que grabó El vídeo Fue Karin Yo me pregunto Karin ¿De verdad Estás grabando En vez de Presar atención Al tobaile de Emma Y la letra No Mejor grabo el vídeo Porque es lo mejor Me va a ser útil Pero bueno Me gustó La verdad Me gustó Me hizo mucha referencia Como siempre Al Sifas Los vestidos del Sifas De cada una Me hizo mucha referencia Así que me gustó También Una referencia Que hubo en el capítulo Fue la revista Que yo eso no lo sabía Bueno A ver Que conste Que yo no me sé La mayoría de personajes Del Sif Los secundarios Que no tienen voz No me lo sé Pero Salieron supuestamente Comparados Y eran dos imágenes De dos chicas Del Sif Que hicieron referencia Así que Pues genial Estaban bien las referencias Que estaban En la revista Que tenía Karin En su habitación Vaya Y encima era de idols Vaya Que casualidad No Emma Digo Emma María María Joder Se hicieron el nombre Sello Vaya Que casualidad No Karin Chan Vaya Que casualidad En fin Básicamente Se dice Yo Vaya veces Hemos visto A lo largo Del capítulo Y de Los cinco capítulos Como Emma Le pide a Karin Que si le gustaría Venirse al club Que estaríamos juntas Y tal Y dice No Lo siento No me gusta la multitud No No quiero ser School No me interesa Y después Le pongo En el currículum De trabajo Que te gusta O que te gusta Hacer con tus amigas En tu tiempo libre Blablabla Y ponía en una Que aspiras O que te llama la atención Y dices Una school idol Y en plan Ah bien Gracias mi pana En fin Básicamente Fue el capítulo Vemos como María María Joder Digo No me la sé yo Como Emma Se pone ropa Que está linda Madre mía Yo aprovechando el bug Para Digo yo Aprovechando el bug Para Para acercarme Y manosear a Emma Que no es por otra cosa Y nada Fue el capítulo La verdad Lo sigo diciendo Me gustó muchísimo Y nada Vemos a todas Como vías En el club Karin ayudando Con la ropa Y de vez en cuando Y nada Que al final Básicamente Karin Bueno Karin le da una revista A Emma En plan Toma yo te la revista No la quiero Y justo tenía Dentro el currículum De eso De la hoja Y se da cuenta Más tarde Pero bueno Karin se enfada En ese momento Con Emma Diciendo No me lo vuelas A pedir Que seas school idol O cabrera Y ahí En ese momento Me la hizo llorar A Emma Y dije Nah Karin Te he considerado Dios Desde el primer capítulo Desde el primer capítulo Lo digo Desde el primer capítulo Que se nos presenta Karin Me la Le he considerado Dios en este anime Y se me cayó del podio Se me cayó Del fucking podio Se me cayó de Dios Y pues nada Ascendió al trono En Emma Emma Ascendió del trono Porque madre mía La enamoró Karin Totalmente La hizo mojar La hizo mojar Increíble Y pues nada Básicamente Al final Tiene los sentimientos Karin Karin suena En el grupo De idols Y ya está Están los 10 miembros Ahora mismo En el club de idols Que madre mía El juego también Te me caes Y bastante Konai Y Shizuku Madre mía Y Sheriko Madre mía Me fallaste Me fallaste No llegó el capítulo Pero ya me han spoileado Lo que ha pasado Así que No pasa nada En fin Emma Atrae a Karin Son 10 Y ya está Y por eso Emma ascendió Pero en ese momento Que me la cabré Me la he considerado Lo siento mucho Karin Descubiste quien es Tsun Me investigaste todo Desde Tsun Ayudas mucho En la ropa A los miembros Pero me fallaste En eso Me fallaste En hacer llorar A Emma Lo siento Y nada Básicamente El capítulo Acabó ahí Y de repente Se pone Una punta Hay que recordar A Rina Que era recordar Que era así Y Pues nada Creo que también Amoramos a Emma Por cierto De que se me olvide Y volvamos al tema Creo que le voy a hacer Una pregunta Como digo Hay a Rina En la cual Se la ve a Rina Como pensativa Rayada Y Pues nada Va a ser que El siguiente capítulo Se va a centrar en Rina Que ahora lo veremos Y yo me he hecho Mi teoría Que básicamente La última que van a dejar Va a ser La historia de Karin La penúltima Va a ser ¿Cómo se llama? Va a ser Shizuku Y la siguiente Después del capítulo De Rina Va a ser Kanata Algo así Me apuesto Que va a ser El orden Yo sé que Karin Va a ser la última Eso ya tengo clarísimo Que Karin Va a ser la última El orden después De la penúltima Y entre penúltima No sé quién va a ser Pero La última de todas Como se ha sido Karin En meterse Apuesto que va a ser Karin No creo que Claro No dije que en el siguiente Capítulo 6 Bueno el 6 Dije lo mismo El siguiente es Karin No me fallé Es Rina Así que veremos Yo sigo diciendo Que va a ser Karin La última de todas Pero bueno En fin Vamos a Joder No le da Mira que eso es normal Bueno Vamos a ver el avance Ahí está Yo grabo el tuyo Y iré a grabar el suyo Madre mía Pero otra cosa la grabará Aquí está El pv de Emma Emma verde Y Pues nada Veis A la reina Como está Con un poco Sentida Un poco sad Por cierto Me encantan Los emojis El El Dina Chamboda Waku Waku En fin Disfrutad el avance Ahora lo comentamos Los emojis En fin Dios, nunca me cansaré de ver esa moneta imagen. La verdad, ¿qué quieres que os diga? Nunca me cansaré. En fin, volvamos al capítulo. Lo que viene siendo esa parte. ¿Qué sucede? Dice Betsuni. Eso es lo que os digo. Como que esa caída... Eso es lo que os pregunta. ¿Qué sucede? Le pregunta y no dicen nada. Pues eso. Ahora sí, empecemos. Vale, seguimos aquí. Como acabó el capítulo. Vemos a Dina editando el vídeo. Jumo está ahí. Ahí está ahí. Y yo estoy ahí también. Algo dice Rina. Las miran todas. En el siguiente capítulo. La forma de las sonrisas. Vale, Rina firmando. Otra vez sin expresividad en la cara. Uy, yo no morí ahí. Yo no morí ahí. Genial. Bueno, estamos comiendo... Estamos bebiendo, perdón, las dos. Estamos sonriendo a Shizuku en su puesto de teatro. ¿Veis? La siguiente vez es... Bueno, pues no. Tiene pinta que la siguiente vez es Shizuku. Porque si me enfocan en el club de su obra de teatro. Puede ser que la siguiente sea Shizuku. Ahora pues estaba practicando con Karin, con Kanada y con Rina. Vale. Imagino que la entonación, plan de... Ya sabéis que en la obra de teatro pues tienen que tener su entonación, su papel, su forma de expresarlo, todo. ¿Sabéis cómo son? Pues igual. Rina sin expresar nada. No me sorprende, la verdad. Yu hablándole. Imagino a Rina diciendo lo que es, la sonrisas, cómo sería. Vemos todas espiando, mirando a alguien. Vemos a Shizuku, a Karin. Bueno, Karin será un poquito más como un pasota. Emma, Setsuna y Kanata la vemos, mirando. Y como que apoyándola. Kasumi va a darle el valor. Parece ser a Rina, parece ser. Uh. Eso no me lo esperaba, eh. Gotashimo. No sé si es el reflejo que ha sido, pero me está yendo el ojo, ¿no? De repente como que esté como un poco transparente. A lo mejor como que va a llorar. Veremos. Me encanta ese final. Esa es. Relajación. Veremos qué va a suceder el capítulo. La verdad, tengo muchísimas ganas de ver qué va a suceder el capítulo del sábado. Y cómo va a hacer que no sea Rina. Sonrían mujeres a los 30. Yo. Veo qué va a suceder el capítulo, la verdad. Tengo muchas ganas. Y ahora tijera entra ahí. Rina puede ser. Enamoraré a Rina porque parece que a Ai ya la ha enamorado. Enamoraré a Rina y la meteré a mi Haren también. Veremos qué sucederá en el siguiente capítulo. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Así que, ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!